Susana se va esta misma tarde, te digo, después de escuchar que vos no querés que ella se vaya, igual se va. Se va en un vuelo privado, como vino, desde el aeropuerto de Carrasco hacia el aeropuerto de San Fernando. Lo que se sabe es que la DIVA regresa para hacerse una revisión médica, entre otros trámites pendientes que tiene en Buenos Aires, que es su ciudad sede también, ¿verdad? Igualmente, a pesar de esto, ella tiene que estar 15 días encerrada de cuarentena al regresar de Uruguay antes de realizar todos estos trámites. Pero, informaba la periodista Mercedes Ninsi, que tiene pensado, así que no te pongas triste, insúa, volver a Uruguay, no en este mismo mes porque ya se está terminando agosto, pero en septiembre estará nuevamente aquí porque se dice que está muy conforme con su vida en Uruguay. Pero escuchame. Está muy contenta con su vida en Punta del Este. Tiene un lindo ranchito. Y bueno, como sabemos, recordamos, ella se encuentra desde el 29 de mayo, en plena pandemia, que decide venir en este vuelo privado a Uruguay. Y se va a Argentina solo por esos chequeos médicos que tiene que hacerse y un par de cositas más y vuelve. Acá está relajada tomando mate en la vereda, conversando con los vecinos, muy tranquila. Tranquilamente. No, dándole que comer a sus peces, sus perros, sus patos. Luchando con los perros para no caerse, para no tropezarse. Susana, si precisás que te cuide alguien la casa, este mes que no vas a estar, hay gente dispuesta a hacerlo. Ay, sí, qué bueno. Un ranchito, estaría mal. No habría ni idea de llevar algo contigo. Una changuita de casero de Susana. Algo contigo desde el fin de Susana. Bueno, muy bien. Me encantó. Primero, ¿cómo es la vida? Primero la tristeza que me diste, Janina, y al minuto la alegría. Primero se va y después vuelve. Qué cosa, ¿eh? Así es la vida. Hay cosas que tiene que ir a hacer a Buenos Aires. Fijate que no está desde el 29 de mayo. Claro. Y es mucho. Es mucho. Para ahí tiene que hacer algo. Pero quiere volver, ¿sí? ¿Qué va a ir a hacer? ¿Encerrarse? Extraña. Capaz que extraña alguna cosa. Yo qué sé, el baño capaz que extraña. Sí, porque a la parrita se la trompeta. Si tiene un sillón en el baño de acá, en el baño que tiene ahí en esa mansión. Un sillón tiene. Me muero acá. Un sillón en el baño. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, ¿algo más de Susana? No, nada más. Estaremos atentos minuto a minuto y seguiremos los pasos de ese vuelo a ver cuándo llega. Sí.